No se trata de cumplir tu promesa ni tampoco de seguir tu corazón Es de tu seguridad ¿Y eso qué significa? Dinero ¿De qué estás hablando? Tienes mucho dinero Ahora te odio, maldito, maldito Yo también te odio, si te odio, te odio, te odio I wanna stop, I wanna scream to the world sky Put it in all of my face, I'm not afraid ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Y no veo la luz, no Solo estoy con mi pro Ella me mira, me dice Una girl que me bendice No hay tiempo para la paz Yo no sé ni lo que hacer Mata el amor, no te puedo ver Quiero estar a tu lado, pero me mata la fe Rock your body Rock your body It's a party Por tu curva mami ¿Qué quieres que diga? No sé mentir y menos a ti Conseguirás que algún día mi corazón deje de latir Y no puedo más Y no puedo aguantar Me mata la soledad Es un ángel sin piedad Yo soy un diablo callado Con mucho enganchado No lo sabe mi hermanao Todo lo que he pasado Algún día te dirán Todos que tú has enterado Mami, tú estás enterado Mami, tú me has bañado Lo bien, 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 lo bien Sino que la hace tan especial No tiene complejo alguno, pues nada la va a parar Es una leyenda viva, ella reina en su ciudad Mami, solo soy sincero, eres lava del volcán Y en verdad, nunca estuve tanto en miedo Pero pienso que a mi vida le faltaba algo de luz Si lo sé, pues ahora soy sincero Creo que dentro de poco dormiré en un ataúd Y pasó las horas muertas esperando en tu portal Con un ramo, una foto y mil ganas de actuar El asfalto de tu acera me ha dicho que va a estallar Debe ser que el tiempo pierdo y no paro de llorar Con los míos soy un chulo, el más duro la verdad Pero si te veo con otro, soy más frágil que el cristal Tu madre es que no me aguanta, creo que mi alma ya Va a estallar porque no puedo, mami, vuelve para acá No, no No, 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 no Chau, chau, chau Chau